A todo el mundo le vas diciendo que me dejaste Pero no dices que fui yo mismo quien te dejó Que fue mucho antes que tú pensaras abandonarme Cuando en mis noches yo ya soñaba con otro amor Eres mal alma de doble cara de mala entraña Que al poco tiempo de conocerte lo adiviné Más que un cariño buscas la calle y no me extrañas Sigue tu rumbo que por mi parte ya te olvidé Como el aceite y el agua clara jamás se mezclan Ni con la luna puede juntarse jamás el sol Es imposible juntar otra alma con tu alma negra Como imposible es la vida misma de nuestro amor Como el aceite y el agua clara jamás se mezclan Ni con la luna puede juntarse jamás el sol Es imposible juntar otra alma con tu alma negra Como imposible es la vida misma de nuestro amor Y. Voy a morirme solo, sin molestar a nadie Voy a morirme lejos, cuando mi amor se acabe Desesperadamente, sin ley y sin destino Le contaré a la gente, que fuimos dos amigos Entre mi amor y el pollo, dentro de nuestras vidas Hay algo que aunque quiera, no puedo remediarlo Por eso me despido, llevándome conmigo Este cariño grande, que tengo que matarlo Voy a morirme solo, sin molestar a nadie Voy a morirme lejos, cuando mi amor se acabe Escogeré el mundo, el peor de los caminos Y le diré a la gente, que no nos conocimos Entre mi amor y el tuyo, dentro de nuestras vidas Hay algo que aunque quiera, no puedo remediarlo Por eso me despido, llevándome conmigo Este cariño grande, que tengo que matarlo Voy a morirme solo, sin molestar a nadie Voy a morirme lejos, cuando mi amor se acabe Escogeré, escogeré el mundo, el peor de los caminos Y le diré a la gente, que no nos conocimos Esta noche me voy de parranda Para ver si me puedo quitar Una pena que traigo en el alma Que me agobia y que me hace llorar Si me encuentro por ahí con la muerte A los machos no le he de temer Si su amor lo perdí para siempre Que me importa la vida perder Ya traté de vivir sin mirarla Ya luché por no ser infeliz Y tan solo encontré los caminos O lograrlo dejar de vivir Esta noche le doy serenata No me importa perder o ganar Esta noche le canto a la ingrata Tres canciones que la hagan llorar Si me matan al pie de su reja A los machos me dan un favor Que más puedo pedirle a la vida Que morirme juntito a mi amor Ya traté de vivir sin mirarla Ya luché por no ser infeliz Y tan solo encontré dos caminos O lograrlo dejar de vivir Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborrachar Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante Y al amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Y yo no voy a levantarme Pero no me interesa Y yo no me interesa Para Dios viene adelante y al amor no me interesa Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Vuelve otra vez, vuelve otra vez Es el grito de amor que entre llanto y dolor Oigo todas las noches Vuelve otra vez, vuelve otra vez Y se nota en tu voz que le pides a Dios Que Él también te perdone Pero yo que conozco tu amor Y que sé lo que tú puedes darme en la vida ¿Cómo te voy a querer? Si a través de tu amor conocí la mentira Pobre de ti, pobre de ti ¿Cuántas veces te oí sin piedad repetir? Tú naciste sin suerte Y hoy ya lo ves, vienes a mí A ofrecerte ese amor Que le dio a un corazón Que le dio a un corazón tres heridas de muerte Pero yo que conozco tu amor Y que sé lo que tú puedes darme en la vida ¿Cómo te voy a querer? Si a través de tu amor conocí la mentira Estoy en el rincón de una cantina Oyendo una canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Ya va mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vengo aquí nomás a recordar Que amargas son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga más ¿Quién no sabe de esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina Exigiendo su tequila Exigiendo su canción Me están sirviendo ya la del estribo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente les pido Que toquen otra vez la que se fue ¿Quién no sabe de esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina Exigiendo su tequila Exigiendo su tequila Exigiendo su canción Me están sirviendo ya la del estribo Ahorita yo no sé si tengo fe Ahorita solamente yo les pido Que toquen otra vez la que se fue ¡Ahorita no sé si tengo fe ¡Ahorita no sé si tengo fe! ¡Ahorita no sé si tengo fe! ¡Ahorita no sé si tengo fe Ando borracho Ando borracho Ando tomando Porque el destino Cambió mi suerte Y a tu cariño Nada me importa Mi corazón Te olvidó Y a tu cariño Quise matarme Por tu cariño, pero volví a recobrar la calma Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy solo puedo brindarte desprecios Yo, yo que tanto te quise en la vida Una gitana leyó en mi mano que con el tiempo Tú me atorarías Esa gitana ha adivinado Pero tu vida ya no es la mía Hoy mi destino lleva otro rumbo Tu corazón se quedó muy lejos Si ahora me quieres, si ahora me extrañas Yo te abandono pa' estar parejos Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te amé sin mentiras Hoy solo puedo brindarte desprecios Yo, yo que tanto te quise en la vida Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que tanto lloré por tus besos No quiero ni volver a oír tu nombre No quiero ni saber a dónde vas Así me lo dijiste aquella noche Aquella negra noche del limán Si yo, yo que tanto lloré por tus besos Si yo te hubiera dicho No te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho No me dejes Mi propio corazón se iba a reír Por eso fue Que me viste tan tranquilo Caminar serenamente Bajo un cielo más que azul Después que a veces Me aguanté hasta donde pude Me aguanté hasta donde pude Y acabé corando mares Donde no me vieras tú Si yo te hubiera dicho No te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho Si yo te hubiera dicho No te dejes Mi propio corazón se iba a reír No te vayas 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 Por eso fue No te vayas 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 Mi propio corazón se iba a reír Ya pasó la amargura Que tú me dejaste Ya te puedo mirar cara a cara Y hablarte de cosas que no sean de amor Ya me puedes contar sin que sufra Que pronto te casas Ya me puedes decir lo que quieras Lo mismo me da Ya pasó lo que nunca Pensé que pasara Fueron tantas tus malas acciones Que no fue posible querer y llorar Comprendí que el amor que vivimos no más yo lo daba Y agarrando mi orgullo del suelo Pensé en olvidar Que cariño tan grande te tuvo mi pecho Va a pasar mucho tiempo Pa' que otro Te diga sinceras palabras de amor Tal vez nunca te digan Te quiero con llanto en el alma Tal vez nunca te besen temblando Que cariño tan grande te tuvo mi pecho Que cariño tan grande te tuvo mi pecho Pero al fin como negro recuerdo Pasaste a la historia Pasaste a la historia Ese libro que no terminamos Por falta de amor Por falta de amor Era una noche azul Bañada por la luna Bañada por la luna Era una noche azul Azul como ninguna Cuando dijiste tú Adoro este momento Cuando te tuve en mi pecho En mi pero muy dentro Ya no podré olvidar Tus ojos ni tu boca Tal vez no vuelvo a amar Amar con ansia loca Acuérdate mi bien De nuestra despedida Yo no quería partir Pero era mi deber Seguir la vida Seguir la vida Seguir la vida Amar con ansia loca Ya no es lo mismo Ya no es lo mismo Ya no podré olvidar Tus ojos ni tu boca Amar con ansia loca Tal vez no vuelvo a amar Amar con ansia loca Acuérdate mi bien Acuérdate mi bien De nuestra despedida Amar con ansia loca Comenzé a recordar Y acabo por decir Maldito abismo Lo mismo Lo mismo Que gano con llorar Volvernos a encontrar Ya no es lo mismo Ya no es lo mismo Tus ojos, mi boca Tal vez no vuelva a amar Amar con ansia loca Acuérdate, mi bien De nuestra despedida Yo no quería partir Pero era mi deber Seguir la vida Ahora sí ya no tiene remedio Se acabó nuestra gran ilusión Ahora sí arranqué de mi pecho Aquel sentimiento, aquella obsesión Comprendí que no vales la pena Que de todos te dejas querer Si en un tiempo supiste ser buena Hoy vas por el mundo buscando placer Y agarraste la altura en tu vida Y el destino te lo hizo perder Tú no quieres saberte perdida Pero pronto lo vas a saber El camino que tú has escogido Yo lo anduve mil veces también Más recuerda que yo soy un hombre Y el hombre no pierde como una mujer En mis brazos no fuiste dichosa A pesar de que tanto te amé Preferiste un cariño cualquiera Tal vez por capricho, despecho, placer Tú dirás que me dejas llorando Que la vida me voy a amargar Pero amor como el tuyo me sobra Mujeres que engañan Hay muchas por ahí Cuando juegue el albur en mi vida Si el destino me lo hace perder Buscaré entre las noches tus besos Pa' perderme contigo también Por lo pronto me sigo de frente Y me voy sin decirte ni adiós Por si acaso volvemos a vernos Allá cuando nada valgamos los dos Ya no me importa Ya no me importa Que te vayas para siempre Al fin de cuentas Te tenía que aborrecer Ya no me importa Que me digas seriamente Que no me quieres Que te vas pa' no volver Has de querer Has de querer Que como siempre te detenga Pero esta vez igual que tú Te digo adiós Y así sabrás Que aunque se dé la vida entera Hay un momento Que se pierde la ilusión Mi corazón Cansado de sufrir Se quiere despedir Aunque no lo comprendas Y ante el dolor Muriéndose de amor Te pide por favor Que nunca vuelvas Al fin y al cabo Que la vida es muy pareja Y alguna vez habrá un amor Que sea mi luz Y ya después Desconociendo la tristeza Pa' que acordarme De tu amor Que fue mi cruz Mi corazón Cansado de sufrir Se quiere despedir Aunque no lo comprendas Y ante el dolor Muriéndose de amor Te pide por favor Que nunca vuelvas Al fin y al cabo Que la vida es muy pareja Y alguna vez habrá un amor Que sea mi luz Y ya después Desconociendo la tristeza Pa' que acordarme De tu amor Que fue mi cruz Que la vida es muy pareja Con 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 la vida es muy pareja Hoy no maldigo a mi suerte Hoy no maldigo a tu amor Solo maldigo tu vida Porque me sobra el valor Para sacarme una espina Que me ha clavado tu amor Seguir contigo es inútil Tú no me supiste amar Me voy por otro sendero Saber si logro encontrar Los brazos de otras mujeres Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada Que no se debe apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Por eso ya que te marchas No pienses en regresar Que no te sigo adorando Ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada Que no se debe apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Te di mi amor Te di llegar Y sentí la presencia De un ser desconocido Te di llegar Y sentí lo que nunca jamás había sentido Te quise amar Y tu amor no era fuego No era lumbre Las distancias apartan las ciudades Las ciudades destruyen las costumbres Te dije adiós Te dije adiós Y pediste Que nunca Que nunca te olvidaras Te dije adiós Y sentí De tu amor Otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa Se me cubrió de hielo Y mi cuerpo entero Se llenó de frío Y estuve a punto De cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mío Por eso Por eso Por eso Te dije adiós Y pediste Y pediste Que nunca Que nunca Que nunca Te olvidara Te dije adiós Y sentí De tu amor Otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa Y mi alma completa Se me cubrió de hielo Y mi cuerpo entero Se llenó de frío Y estuve a punto De cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mío Me estoy jugando la vida Me estoy jugando la suerte La tengo casi perdida Pero soy necio en quererte Mientras que tu alma me olvida Yo pienso volver a verte Te di palabra de hombre Que hasta la tumba te amaba El día que supe tu nombre Supe que ya te adoraba Aunque te extrañe Y te asombre Ya te tenía señalada No más por eso No sé ni dónde ni cuándo Pero vendrás a buscarme Te voy a estar esperando Desde las seis de la tarde Y has de venirte volando Antes que mi amor se acabe Te voy a estar esperando Te voy a estar esperando Te voy a estar esperando Música Dicen que soy el arrepentidor ¿Por qué juré no volverla a dar? Si me arrepiento de haber querido Es porque siempre tuve un rival Mi corazón tropezó en la vida Con un cariño quizá muy cruel Una mujer que me dio mentiras, penas y agravios Con su querer Arrepentido de haber querido Me voy de aquí Pero aunque vaya desconsolado Seré feliz Mi sentimiento se lleva el viento Con mi cantar ¿Y a qué pensando con la cabeza pa' qué llorar? Una paloma voló al nido Tras la paloma y un gavilar Esa paloma fue mi cariño Y el que iba atrás era mi rival Aunque maldigo mi mala estrella A nadie culpo de mi dolor Si me confié demasiado en ella Toda la culpa la tengo yo Arrepentido de haber querido Me voy de aquí Me voy de aquí Pero aunque vaya desconsolado Seré feliz Mi sentimiento se lleva el viento Con mi cantar ¿Y a qué pensando con la cabeza pa' qué llorar? Me estoy destrozando el alma Yo sé que por no mirarla Se está muriendo mi corazón Que trato de consolarme Me viendo como un cobarde Que ya no fue con su dolor Su ausencia me está matando No puedo seguir soñando Que un día de tantos vendrá hasta aquí Yo quiero que me perdone Que olvide ya sus rencores Que no se acuerde que la ofendí No me importa que diga la gente Que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Hoy vende cobarde llorando de amor Por eso El tiempo que va corriendo Al irse me va diciendo Que ya no debo volverla a ver Y yo que la quiero tanto Quisiera calmar mi llanto Pero es inútil Pero es inútil No puede ser Dolor como el mío tan triste No puede existir ni existe Y es que la quiero con devoción Por eso Por eso le estoy rogando Por eso le estoy cantando Lo que me manda mi corazón No me importa que diga la gente Que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Hoy vienme cobarde llorando de amor Por eso le estoy Por eso le estoy Por eso le estoy No te olvide Es imposible Es imposible Que yo me vaya A donde quiera que voy Y te miro Ando con otra Y por ti suspiro Es imposible Es imposible Que todo acabe Yo sin tus besos Me arranco el alma Si ando en mi juicio No estoy contento Si ando borracho Pa' que te cuento Cuatro caminos Hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro Será el mejor? Tú que me viste Llorar de angustia Dime paloma ¿Por cuál me voy? Tú me juraste que amor del bueno Solo en tus brazos Lo encontrarías Ya no te acuerdas Cuando dijiste Que yo era tuyo Y que tú eras mía Si es que te marchas Paloma blanca Alza tu vuelo poquito a poco Llévate mi alma Bajo tus alas Y dime adiós A pesar de todo Cuatro caminos Cuatro caminos Hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro Será el mejor? Tú que me viste Llorar de angustia Dime paloma ¿Por cuál me voy? Hoy 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 Si ya estás bien decidida, si así te sientes tranquila Está bien te digo adiós Si deseas cambiar de rumbo y adentrarte en otro mundo Yo respeto tu decisión Si por mí no sientes nada y son ahora otras miradas Las que despiertan tu amor Yo no voy a detenerte si tu corazón ya siente que está casando En su prisión Perdóname si no te pude hacer feliz Por no haber sido suficiente el cariño que te di Perdóname porque no supe nuestra hoguera alimentar Y ya que así lo quieres Hoy te doy la libertad Perdóname si no te supe ser feliz Por no haber sido suficiente el cariño que te di Perdóname porque no supe nuestra hoguera alimentar Y ya que así lo quieres Hoy te doy la libertad Perdóname si no te supe nuestra hoguera alimentar Y ya que así lo quieres hacer feliz Y ya que así lo quieres hacer feliz Perdóname si no te supe nuestra hoguera alimentar Perdóname si no te supe nuestra hoguera alimentar Y ya que así lo quieres hacer feliz